Te quedaron deliciosas. Me da gusto, mi niña. ¿Quieres una? No. Siento como si hubiera comido muchas viéndote. Elif, ¿terminaste todas tus tareas? Solo matemáticas. ¿Vas a revisarme, verdad, madre? Sí, mi amor, está bien. Pero espera. Primero debo ir a tender la ropa. ¿Me esperas solo un momento? Bueno, te espero. Entonces termina tu cena, amor. Te revisaré al volver. Que no se enfríe tu leche. Está bien. Ah, tomé el cuaderno de la señora Macide por error. ¿Cuál será la tarea de la señora Macide? Oye, Elif. Me dijo Cersei que revisará tu tarea. Dice que te ve en la habitación cuando acabes de comer. Es que me dijo que primero se encargaría de la ropa. Sí, pero ahora tiene un poco de tiempo. Está bien. Voy ahora, entonces. Tienes que probar estas galletas. Están deliciosas. Está bien. Las probaré, Linda. No. Gracias por ver el video.